el concierto para el inquir editorial los irreverentes la llegada de armando benedetti a la presidencia de la república no puede ser tratada como una equivocación más de petro nada bueno puede emanar de esa sucia jugarreta con la que el presidente colombia pretende limpiar el prontuario del delincuente que hasta hace poco estuvo ejerciendo como embajador de colombia ante la fa la foto benedetti petro y la peligrosa laura sarabia debe ser calificada como detratos de un cartel de criminales colombia es un país donde resulta muy difícil alcanzar un consenso el asunto de benedetti es de pocas excepciones en casi todos los sectores políticos sociales económicos y periodísticos su presencia en la administración pública ha sido rechazada vehementemente son muy pocos los que pierden su inocencia tal vez nadie lo haga y las razones son rotundas en benedetti se encarnan todos los vicios de la política colombiana no es fácil encontrar un escándalo de macro corrupción en el que su nombre no aparezca vinculado es evidente que petro se ha valido del presupuesto nacional para pagar el silencio de ese individuo miles de millones de pesos fueron destinados a la reapertura de la embajada ante la pago más de 13 mil euros mensuales pagó el erario por concepto de alquiler de lujoso apartamento en roma en el que vivió hasta hace poco el clamante embajador eso sin contar los sueldos primas y viáticos que le fueron desembolsados la designación de benedetti como asesor presidencial es un escupitajo a la cara de los colombianos pero como petro solo gobierna para sus electores creyó que su decisión sería recibida con alboros no ocurrió en los cuarteles del progresismo creyó hay desconsuenos en eso quedó el tal cambio con armando benedetti delinquiendo desde una oficina en la casa de nariño más grave que un presidente incompetente es un presidente secuestrado y así está petro su asesor y su jefe de gabinete lo tiene contra la pared ellos mejor que nadie conocen a fondo todos los crímenes que se cometieron durante la campaña presidencial con eso es suficiente para que petro les otorgue licencia para hacer lo que les venga en gana nada de lo que ellos urdan serán respetuosos de la ley penal que se olviden quienes aseguran que colombia no va a hundirse más lo que se ha visto hasta ahora es un chiste en comparación con lo que empezará a registrarse a partir de ahora armando benedetti no es un asesor presidencial sino un asesor delincuencial y Gracias por ver el video.